Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de ProLieger Soy Zenfios y Minikaiser Gassi Chicos, hoy comienza nuestra aventura en la Champions League Ese torneo que nos propusimos conseguir entre todos los miembros del canal Y que hoy va a dar comienzo Tengo que decir que han habido rotaciones, vale He intentado colocar a la gente pues que ha estado casi casi desde el inicio, vale Gente que ha estado por el medio, gente que ha llegado al final Pero sobre todo la gente que está apoyando a full al canal Ya sea con comentarios, ya sea con likes, ya sea por el tema de Discord Que está ahí a tope Sé que todo el mundo estáis ayudando al canal de alguna forma, vale Pero en este caso pues bueno, he querido intentar pues colocar a esas personas, vale Que dedican pues esos dos minutillos de su tiempo en poner que ahí sea el gran vídeo, tío Cualquier cosita, no Que me dé a mí un chute de energía para seguir con este proyecto Así que chavales, una vez dicho todo esto, nos vamos a venir por aquí por el juego Tengo que decir que la he liado, vale Como estáis viendo vamos octavos, ¿por qué? Porque en el segundo partido que teníamos de liga lo he simulado, vale Para llegar directamente a Champions y hemos perdido 1-2 No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer que ya hemos perdido 1-2 Pero ha ocurrido Así que chicos, no me enrollo más Vamos a darle dos partiditos Uno en Champions contra el Scotland Blues Que yo creo que este nombre de equipo ni ha cambiado, vale Ni poniéndole la licencia Y el siguiente partido me ha parecido que es contra el Arsenal Y luego tenemos otro de Copa contra el Arsenal Así que no sé si... Nos pasamos el de liga y jugamos el de Copa No sé, ahora mientras jugamos el primer partido lo veremos Vamos a darle a NextMapa Vamos a darle al Bly Vamos a ver ese... Que en ello, chavales, me gusta el liga O sea, el liga de campeones La Champions Vamos a ver a quién vamos a sacar Voy a sacar a nuestro compi Ordóñez, el capitán Vamos a sacar a nuestro compi Pato Que, bueno, Pato, como ya os comenté No está en su posición Por lo que estoy viendo Aunque no puedo entender por qué no está en la posición Cuando... Eh... Sí que estaba ahí Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver cómo lo hacemos Va a salir, por ejemplo Esos compis en la parte de delante Fox jugaba por esta zona Para que no tuviera problemas Vamos a darle... Paso a nuestro compi Diego Vale, vamos a sacar a Zaid Que no sé si alguna vez ha jugado en esta parte Vale Y vamos a tener a Alberto en la portería Vamos a tener a Gabriel Luis y Osmar Y, bueno, luego iremos haciendo cambio Como ya sabéis Hay varios partidos Así que podemos ir haciendo varios cambios Vamos a darle al play Aún no me he cambiado la equipación Tarjeta amarilla para mí, chavales Y, bueno, vamos a ver Qué tal se nos da Vamos a ver este partidito Cómo sale Vamos a ver por aquí el señor Kevin Que ya viene con la presión Fuerte presión Chavales, es champion, eh Aquí no nos vale fallar Cuidado porque ese pase puede ser bueno para el rival Vamos, Gabriel, confiamos Gabriel, confiamos Gabriel, Gabriel Se hace con el balón Aquí está nuestro compi Dieguín de la Vega Pase increíble para Ordóñez Ordóñez que ya está viendo a su compañero Ordóñez Que está muy fuerte, chavales Se acaba de abrir el canal de YouTube Por si queréis seguirlo Os lo dejaré en la descripción Vale, aquí está el compi Ordóñez que se mete hasta la cocina Pase para Centric Centric con el primer tiro A portería Y nos conseguimos adelantar En el minuto 12 del partido Buena jugada de Ordóñez Buena terminación de Centric Así que chicos Por cierto, también Centric tiene otro canal de YouTube Por si queréis echarle un ojo Igual que nuestro compi Pato Loco Aquí todo el mundo se está animando A hacer canales de YouTube Así que me alegro, chavales Por vosotros Y espero que os vaya genial Ya que llega otro golazo De Centric, tío Estás on fire, bro Estás on fire Me gusta lo que estoy viendo El minuto 17 Ya vamos 2-0 Debut soñado en Champions Ok, let's go Vamos a ver, Centric ¿Puedes defenderlo en este caso? No puede Aquí está Tomás Conta Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Cuidado con ese pase Osmar recupera perfectamente Abre para Fox Junior Fox Junior que dice Toma, coger a tu amigo Que a ti Que a mí me da la risa Y cuidado porque aquí está Bad, 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 bad Que no tiene ruletilla Pero tiene efecto Y bueno, Anthony Se hace con la pelota No me ha hecho la ruletilla Bad, ¿qué te pasa? Bad, tío Estaba mareado Vamos a ver, Osmar Podrás con él No has podido No pasa nada Porque aquí está Fox Haciendo una buena presión Zahid Haciendo las suyas Ahí está nuestro compi Dieguín 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 la que te hizo Cuidado con la que te hizo Dieguín Pero nada, está Gabriel Es que Gabriel No pasa a nadie No pasa a nadie, chavales Vamos a ver, Pato Vamos a ver, Pato Que dice ruletilla Ruletilla El pase que lo va a abrir Directamente para aquí Para nuestro compi Ordóñez Que Ordóñez este Tampoco es Porque Ordóñez tenía Una crestita En su pelo Y el pelo de este Camarada no es No es Ordóñez Así que he debido De hacer el cambio Mal de nombre Pero bueno No pasa nada, Ordóñez Lo importante es que Estás aquí, tío Aquí dando el callo Este pase que es buenísimo Y que puede ser gol tuyo Ahí está ese gol De nuestro compi Ordóñez Que va a meter el tercero En el marcador Y que, chavales Esto es el debut Soñado en Champions Tío Es el debut Soñado en Champions Una vez terminada La primera parte ¿Qué vamos a hacer? Pues unos cambios Rapiditos, chicos Vamos a hacer unos cambios Rapiditos Va a sacar a nuestro compi Oliver Va a salir nuestro compi Eh... Venga, va Si va a jugar Tiago Va a jugar nuestro compi Por ejemplo Chapulín Y... Eh... ¿Quién más puede jugar? ¿Quién más puede jugar? En la defensa Ya no podemos hacer más cambios Podemos sacar a alguien En la parte de arriba Sacamos a Vicente Facu Facu ¿Quiere jugar? Venga, Facu Te sacamos En el centro de campo Bdezer Serás el elegido ¿Vale? Bdezer Lo vamos a cambiar Por la zona De nuestro compi Centi Que la verdad Centi Tiene una media Que es una auténtica locura ¿Vale? Y creo que no puedo hacer Ningún cambio más Así que chicos Los próximos Seréis los que juguéis El siguiente partido Así que Let's go A esta segunda parte Vamos a ver Pato Loco Que yo juraría Que te he cambiado Ahí está Pato Loco Acaba de perder el pelo Pato Loco Acaba de cambiar O sea Acaba de perder el pelo Por cierto El señor Tiago Ahora mismo es un tanque Vaya bestia Es enorme Es enorme Pero Tiago Que has estado comiendo Esta semana Tío Vamos a ver Ese pase elevado Para quien Para el portero Anthony Vamos Facu Confiamos en ti Tío Confiamos en ti Vale Buena recuperación De nuestro compi Zay Rápida Pase para quien Para Bat Que ya está viendo A su compi Por el lateral Que no ha terminado De conseguir el balón Vamos a ver Uuuu Facu Uuuu Facu Uuuu Facu Casi se hace Con la recuperación Ahí está Chapurín Chapurín para Ordóñez Ordóñez Que ya le ha visto A nuestro compi Diego de la vega Ahí está Diego Diego haciendo un son Mira ahí Pase para Facu Y Facu Que termina rematando Ese gran pase De nuestro compi Dieguín de la vega Tío Gran pase Gran remate 4-0 Y este partido Chicos Es totalmente Nuestro Es lo que queríamos Empezar con clase Ahí está el pase De Kevin Ordóñez De decir Kevin Kevin Para Bat Con un efecto Bruta Que termina Pegándole al palo Por cierto Chavales Algunos Dejan los comentarios Que Ganar un partido Sin meter goles Con efectos Es más difícil Lo reconozco Es difícil No lo siguiente Pero me costó Un montón Conseguir Hacerme Con el tiro Con efecto Así que Una vez que lo has conseguido Tío Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Vamos a ver Si recuperamos ese balón Zahid Confiamos Zahid Es otro auténtico crack Ahí está el pase Para Fakú Fakú que se va a dar la vuelta Fakú que Ya ha visto el pase Para quién Para Ordóñez Que va a tirar Suavecito Y el portero Se va a hacer con el balón Vaya control de Diego Diego ¿Qué te ha pasado bro? ¿Qué es el control? Madre mía Zahid Pero Escucha Dejales jugar O algo No pueden Centic 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 Que pasa el hueco Para Fakú Que tampoco va a llegar Cuidado con ese balón Que Parecía que lo íbamos a coger Pero no lo hemos cogido Vamos a ver Real Soccer Game Por cierto chicos He leído algún comentario vuestro De que La empresa Ransom Games Ha cerrado Esto quiere decir Que No va a haber Más actualizaciones De PLS Tíos Y eso La verdad es que Me entristece bastante Tíos A partir de ahora Me imagino que Si esto es cierto El juego quedará Como una nube Y a partir de ahí Nos va a tocar A toda la comunidad Pues ir haciendo los fichajes Y todo Y ver como funciona Ya que hay mucha gente Trabajando también después De la gente que hace esto Así que Ojito Vale Termina el partido Por aquí chicos Nos llevamos la primera victoria En el grupo de Champions Vamos a ver como está Ese grupito de Champions Estamos Con una primera victoria Nosotros Galatasaray Y Walsburgo Ha terminado Empate Y el pobre Scotland Blues Pues que ha terminado Perdiendo Así que chavales Vamos a darle Ese siguiente partidito En liga Vamos a ver si somos capaces De hacernos con la victoria Y al menos Recortamos algún puntito Porque el Arsenal Como va El Arsenal va segundo Así que nos va a venir De lujo Al menos para empatar Contra este rival directo Vamos a darle al play Vamos a cambiar directamente Los tres delanteros Que son los que Han sido O no han estado jugando En el otro En el otro partido Va a salir Sad Va a salir Nuestro compi Vicente Facu y Pato Y Pato Se han rotado Así que bueno No pasa nada Vamos a sacar A nuestro compi Dani Vamos a sacar A nuestro compi Rafael Foxy Va a salir por Centi Que no sé por qué Tiene roja Y va a salir también Nuestro compi Benja Silva Y en la defensa Tenemos que sacar A Si me acuerdo Vale A nuestro compi Witt A nuestro compi Manuel Y a nuestro compi James O Luis No recuerdo cuál De los dos es Creo que James Sí que ha jugado Vamos a sacar a Fudroy Que no ha jugado Sé que Fudroy Me pediste Tío Que querías jugar De delantero Pero bueno Como también me pediste De jugar de portero Pues te he puesto de portero Para que aparezcas Vale Así que Estemos todos Vamos a darle Vamos a jugar esta vez De negro Esta vez tenemos un partido Con un rival Bastante más Difícil que El anterior Y vamos a ver Qué tal se nos da Vamos a ver Si somos capaces De hacernos Con una victoria Yo creo que sí Confío en vosotros Cuidado con Zaka Auténtico crack Vamos James Te lo comes Confío en ti amigo Confío en ti amigo Cuidado 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 Madre mía Muy bien hecho el portero Cuidado Madre mía Cuidado 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 Vamos a ver Ese pase Que va a llegar Puede que llegue Puede que llegue Puede que llegue Para Manuel Ahí está Facu Facu le pega el palo Le pega el palo Pero cuidado Rafael Rafael Para el portero No puede ser Tío Era idóneo Tío Para ponernos por delante Era idóneo Para ponernos por delante Ahí está Manuel Que recupera el balón Rápidamente Ese pase Ha sido demasiado fuerte Chavales Concentración Concentración Porque No sé Venimos de Champions Hemos hecho un partido Increíble Tenemos que ganar este partido Como sea Así que hay que concentrarse Vamos a ver ese pase Que si va a llegar Para Zat O sea para Zat 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 Va a llegar Ahí está aquí En nuestro compi Facu Que le tiraba Un pase raso Pero que no ha terminado De alcanzar Ese balón Va a llegar Para Dani Increíble Dani Increíble Dani Que ya está viendo A su compañero Vaya pase Vaya pase Con efecto Y le volvemos a dar el palo Por favor No puede ser Escuchar Ese pase Ha sido una auténtica locura Cuidado Que aquí La lia La lia El rival Nada Vicente Ha estado Rápido en el golpeo Pero le falta un poquito De velocidad Para hacerse con el balón Cuidado Fox Porque te acabas De ir a Júpiter Te lo acaba de hacer El señor Martín Odegaard Cuidado aquí Con el señor Martín White White Vas a perder el balón Amigo White No sabía que iba a perder El balón Se ha ido para atrás Y cuidado Porque encima Su portero juega Chicos Su portero juega Gabriel Jesús Madre mía Como está jugando White dice Chaval Por aquí no pasas Y no pasa Cuidado porque ahora Si que llega Zat Zat Increíble Va a salir A que nos hace Con el primer golito Chavales Que buen tiro Zat Tío Grande Brother Grande Brother Vamos a ver Hay que aguantar Hay que terminar Esta primera parte Por delante Chicos Hay que aguantar Bien Terminamos Perfectamente Me gusta lo que veo Termina la primera parte Chicos Vamos a hacer unos cambios Rápido Vale Vamos a ver A quien podemos sacar Voy a sacar A Luis Por si las moscas De no haberlo sacado En el partido anterior Chapurín Si me suena Luis El otro Luis Porque hay dos Luises Oh my god Lo estamos liando Poder que la estemos liando Es posible Es posible Que la estemos liando Pero bueno Va a salir nuestro Compi Ordoñez Va a salir nuestro Compi Pato Y nuestro Compi Bad Vale Creo que ya no podemos Hacer más cambio Así podemos hacer Un cambio más Aquí podemos sacar Bedecer Bedecer Creo que Bedecer Ha jugado Un poquito En el partido anterior Así que vamos a darle Otra oportunidad A nuestro Compi Bedecer Vamos a empezar Esa segunda parte En 3, 2, 1 Vais a ver Como a Facule Crece el pelo Y pum Ha crecido El pelo nuevamente Increíble Que es lo que come Ese tío Para que le crezca El pelo tan rápido Vamos a ver Ese pase rápido Para Ordoñez Ordoñez Que no sé Si ha hecho un regato Que es lo que ha pasado Pero bueno Aquí está viendo A su compi Otra vez Venga Silva Silva Otra vez Para quien Para Ordoñez Que mirad Mirad esto Mirad Le hemos pinchado Pato loco Le ha dado No pasa nada Chicos No pasa nada Recuperación Ferre y sin fisura De nuestro compi Witt Witt para Luis Luis para Fox Fox Que ha sido espectacular Para quien Para nuestro compi Bat Que no ha llegado Por muy poco Se tira al ras del portero A ver si consigue robar el balón Pero aquí está Dani Para robarlo Cuidado con Bedecer Bedecer por aquí Bedecer por allá Paz increíble Está esperando El remate de quien De nadie Porque el Defensa bloquea Bat Acaba de robar Buen paso otra vez Para quien Para En este caso Pato loco Que no sé como ha rematado Pero no ha perdido Su olfato goleador Fijaros en esa repetición Porque Ha rematado con el brazo Con la rodilla Con el estómago Con la cabeza Con que ha rematado Pato No lo sabemos chicos Si hay visto el bar Por favor Escribirme Como ha rematado Nuestro compi Vamos a ver Witt Witt Le pega un pase increíble A Bins Saca Saca contra Luis Saca contra Luis Luis Increíble Luis Vamos ahí chavales Ahí está otra vez Bad 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 Ok Let's go Ese levantamiento No ha funcionado No ha funcionado Ese levantamiento Muy bien Y ahora cuidado Porque viene Gabriel Gabriel Jesús Gabriel Jesús Contra Witt 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 Madre mía No sé qué pasa aquí Se va Cuidado Ese pase Vieira 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 Contra Manuel 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 Increíble Perfecto Vale chavales Nos hemos puesto nerviosos Ese pase No pasa nada Vamos Witt Witt Perfecto Witt Perfecto Ya está viendo por aquí Abedecer Abedecer Tenemos que meter otro Que el gol haber hecho Y luego nos va a valer bastante Vamos a ver ese pase No llega ese pase Y ahora qué Ahora qué Cedric Cedric Contra Witt Witt Confiamos Confiamos Dani Dani Obedecer Ha hecho el trabajo de todos Ahí está el pase Para quien Para Pato Que va a llegar Va a llegar muy justo Y mal Pero bueno Termina el partido Nos hacemos con esta victoria Vamos a ver en qué posición Nos hemos colocado Y vamos a ver si hemos conseguido Recortar algún punto Que era lo importante Vale El Manchester United Ha perdido contra el Northingham Forest Vale Ese es el equipo Que no se ha ganado Mira aquí me acaban de decir Que ya tengo entrenado Las cosillas Vamos a ver Cómo está nuestra Clasificación ahora mismo Status Pues vamos segundos Tres puntos del Chelsea Vale Y el próximo partido En liga Es contra el Manchester United Y el siguiente Tenemos Partido De Champions Contra Wulbulba Así que chicos Creo que el vídeo Ha llegado hasta aquí Como siempre Se me va Larguísimo Sigo pensando Si recortar simplemente Las mejores jugadas O poner los partidos Completos Creo que os lo pregunto Alguna vez Si habéis llegado hasta aquí Hasta el vídeo Pues me lo podéis dejar En los comentarios Me daréis un montón Como siempre digo Un like Si os mola esta serie Suscribiros si no estáis suscritos Y a todos los que aún no habéis Participado en la serie No os preocupéis Porque llegará el momento ¿Vale? Un abrazo muy fuerte Para todos Espero que os guste el vídeo Y cuando nos vemos En el próximo vídeo Adiós